chicos chicas bienvenidos a the player te saluda y comenzamos otro vídeo en el día de hoy amigos estamos aquí con gold truck driving simbolator amigos ya les decía yo en el vídeo anterior que iba a traerles un vídeo conduciendo el nuevo camión en ambas partes en volqueta y normal y bueno no he venido solo les traigo una skin pero como está de noche vamos a hacer el viaje de noche vamos quitando por aquí el freno y metiéndole caña ya esto porque nos vamos a lograr la nochecita que ya está amaneciendo pero vamos a ver cómo son los amaneceres ahora por cierto tenía que decirles que en el día de ayer los desarrolladores han metido una actualización que no trae nada solamente es la corrección de un bus que tenía el tema de restablecer compras el botón de restablecer compras para los que compran los camiones con dinero real así que eso es solamente lo que han metido y mira nada más lo espectacular que se ve esas amanecidas ya son las 5 de la mañana ahora sí llevo vamos llevando gasolina hacia cuitaba pero no creo que lo termine porque también quiero probar otro el otro camión la volqueta así que vamos a ver hasta dónde llegamos pero mira de primer incipio esa amanecida que tenemos aquí vamos a sacar una foto aquí gente porque esto está muy bonito ahora sí ha mejorado bastante visualmente voy a enseñarles ya la skin para que la vean desde ya y ahí vemos si sacamos una foto gente vamos por afuera aquí está aquí está gente mira este es la skin que les traigo les traigo la aquí la skin de texaco y de el camioncito gente así que para que se la gocen el que la quiere descargar pues abajo en la descripción ya saben que la tienen totalmente gratis disponible para que se la descarguen en la página que les dejo a continuación ahí abajo en la descripción no que ahí no tienen que andar luchando con los molestos anuncios y demás vamos a sacar una fotito aquí que está espectacular eso es muy muy bonito una lástima que va amaneciendo por allá y si estuviera amaneciendo por acá pues les sacaba una foto por acá pero mira que se ve precioso esto ha cambiado mucho y para bien así que pues gente vamos ahora sí acelerarlo supuestamente también tenemos escenarios de accidentes y estas cosas así en el camino así que vamos a ver con qué nos topamos gente vamos a hacer una cosita ahí nos vamos vamos a ver si nos topamos con algún accidente si corremos con suerte y topamos accidente oh nosotros somos los accidentados una de dos voy por aquí por esta calle déjame poner esto aquí para conducir acá normal es una calle que no tiene ni siquiera división gente oye por cierto no le traje sonido traje skins pero no traje sonidos bueno ya será para la próxima gente mira qué está pasando aquí ah bueno esto es solamente como una obra ah sí mira esto esto es nuevo esto es parte de lo nuevo o qué espérate espérate déjame ver esto bien bueno ya no las pasamos pero bueno básicamente un poquito de maquinaria por ahí bueno vamos a seguir el viaje allá vamos hay que continuar el viaje gente ahora sí apagamos esa luz se molesta por cierto quería decirles que en el vídeo anterior un buen samaritano les dejó el APK el juego totalmente gratis hackeado para que se lo descarguen y los que claro no todo el mundo tiene la facilidad de pagar un dólar o no todos tienen una tarjeta de crédito para comprar uy el sol oye habrán regalado lo del sol que se mete en la carrocería ojalá pueda yo ver eso vamos a ver vamos a poner eso ahí pues sí el samaritano se llama Thomas Thomas amigo muchísimas gracias denle todos a Thomas muchísimas gracias por traerles aquí el juego 100% funcional y totalmente desbloqueado todo porque claro como les digo no todos tienen pues la facilidad de pagar dinero para jugar a ver viene carga de mapa imagino uy está visualmente hermoso esta cosa visualmente muy muy hermoso el de combustible pues estamos bien yo llevo combustible así que si me hace falta combustible yo mismo me retanqueo pues allá va gente me vas a decir que no está hermoso ese vehículo te saco con un Iveco a ver si lo puedo controlar más bueno a la velocidad que voy pues sí se controla bastante bien pero pues ya porque después me estrello por cierto también tengo abandonadito un poquito el tema del farming pero bueno es que estoy ahorrando dinero para hacer una cosita que quiero hacer así que pues entiéndanme vamos a estar disfrutando ahora sí uy mira 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 los campos también han mejorado bueno es que yo no había pasado por aquí no sé si a lo mejor ya estaba así bueno como que sí se sigue metiendo el sol por la carrocería bueno ya me imagino que en otras actualizaciones futuras lo estarán actualizando pero bueno de momento pues muy bueno muy muy bueno a ver si por aquí me pone que hay un policía muero bueno y a ver si nos cae la lluvia para probarlo con lluvia y a ver si me viene con ese tío hay que ir yo por aquí vamos 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 ahí ahí nos vamos vamos perfecto muy bonito el juego eh muy bonito, a mí me gusta pero el tema de las cámaras no me gusta me gustaría una cámara más libre, más personal esto es un lago pues sí, un lago qué bonito qué bonito lago oye, yo creo que yo puedo acelerar un poquito más aquí vamos como tortugas, vámonos a 70 bueno, igual pone a 60 la carretera vamos a respetar las vías bueno, a 65 nosotros uff, un tope no lo tomé me lo he comido veo un poquito de parpadeo en el tablero adentro del camión no sé a qué se debe eso ah, vale, creo que se debe a qué se debe espera, calidad ahí está, sombras no perfecto vamos a guardar aquí, por si acaso me estrello más adelante ahí está bueno, ahora sí se ha quitado un poquito o sigue no, como que se ha quitado un poquito el tema del parpadeo de las sombras bueno, pues estos me los rebaso yo a Tatai primera vez que yo condujo un camión europeo aquí en el juego, eh recuerden que no soy tan amante de los camiones bueno, allá atrás ya me los rebaseo así que me meto para acá eh, aquí aquí, ¿qué tengo que hacer? eh ¿qué tengo que hacer? el GPS me pone que vaya odio ese GPS odio, odio mucho ese GPS pero bueno vámonos palma, sorriso, ok tengo que ir para acá venga como salta, eh como salta, tiene buena suspensión salta bastante DG Dynamic Games ponen el en el volante bueno, vamos a ver por fuera que tal va el asunto mira, 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 chicos el camionzazo que les he traído en el día de hoy, yo eh que no está chulo descarguenselo abajo en la descripción lo tienen mira, acá también pone Iveco ese wey por cierto, esto este skin lo he hecho yo lo he hecho yo de principio a fin la skin de Texaco si no la he hecho yo esa si yo la consigo porque plantillas de de los camiones pues no tengo tengo solo plantillas de, perdón plantillas de de cargas no tengo pero plantillas de camiones si tengo entonces pues la de Iveco ese wey esta skin si la he hecho yo de principio a fin mira, acá acá pone la típica placa española vale uy un momentillo espérate que esta esta no es la mía espérate un segundo vamos a guardar aquí vamos a salir y voy a ponerle la la skin que es mía el detalle espérate vamos a garaje que error una cosita aquí detalles espérate donde está donde está acá en picture aquí aquí ahora sí vale ahora sí vámonos esa esa skin que tenía no era la la mía la que yo he hecho el del detalle menos mal que me he dado cuenta porque si no no se los enseño a ver a ver si la apreciamos a ver si esto carga rápido bueno pues aquí está aquí está ahora sí esta es la mía mira el detalle el detalle en el tema del radiador sería eso sí y la típica placa española bueno pues esa es nada nuevo solamente que le había cambiado el radiador le había cambiado le había puesto pues ese tema rojo aquí vale vamos a sacarle una fotito aquí no aquí no vale mucho la pena igual y sí ya saben ustedes que a mí me gusta sacar muchas fotos pues venga ahí excelente vámonos seguimos con el viaje arrancamos se va para atrás vámonos allá vas no hay mucho carro por aquí bueno igual y tengo el tráfico en bajo ya sabes que los carros aquí son un poco molestos bueno de momento no me he topado nada fuera de lo común no sé si es porque voy en sabes en una vía que no es principal diría yo o no sé pero no me he topado de momento ningún accidente una construcción pequeña que me topean antes es así pero fuera de ahí pues más nada tiene buena potencia el carrito oye yo no había estado por esta vía por esta ruta que bonita que sí que está bonita mira mira hay camiones por allá por la tierra camino de tierra a dónde nos llevará ese camino de tierra tengo la duda ya estaré averiguando rutas de caminos de tierra para ver hacia dónde nos llevan una pena que no le haya traído sonidos le hubiese traído sonidos mira andando con el con el pitito normal que mal a ver pues esto me pone por aquí recto es que no sé el gps me confunde a mí venga 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 ah debía debía pasar por ahí bueno ya que me imagino que esto aquí carga de mapa sí seguro ahí va que tiene buena suspensión ahí te vas palmas sorriso manaos vámonos por cierto ¿de dónde es que voy? ah cuia cuiava mt vayas que vamos bueno bueno pues dándole aquí un poquito de de carretera a a el Ibeco ese wey el nuevo que han metido ya los digo en lo personal no soy muy amante ya empezamos aquí con carreteras malas no soy amante de los camiones europeos me gustan más los americanos pero este me gusta simplemente porque es bastante sencillo sabes es pequeño moderado bastante sencillo eh colega por cierto ya vieron el video de del paradiso G7 he hecho unas skins que ha quedado a mi me ha gustado bastante como ha quedado oye nada de carga de mapa ¿será que las eliminaron? no creo bueno por aquí ya si que viene como salta esta cosa como salta mira pareciera que fuéramos un caballo increíble a ver tengo que entrar por aquí me imagino ¿no? pues si ya ahí me cobraron ah carga de mapa ahora si pues bueno gente ahorita nos cambiamos a ver si bueno vamos a ver por donde vamos en el camino a ver si conducimos entonces la volqueta que también les he traído skin para la volqueta pero para la volqueta el camión pues se me ha hecho un poquito difícil hacerlo porque como que no es la misma plantilla no sé a ver vamos a continuar aquí no me gusta que esté parpadeando tanto el el mapa ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahí allá vamos bienvenidos a palmas es cierto iba a ver por donde vamos a ver el mapa oigan cuando van a arreglar este mapa que sea deslizable estamos no lejos lejísimos vamos a guardar aquí venga vámonos yo creo que no llegamos no me he topado ningún accidente gente ahí vamos vamos por el minuto quince oye mira y eso para allá que pone que queda para allá no sé quiero explorarme todo el mapa del juego porque de verdad que hay lugares que son increíbles muy buen juego este este es el futuro de los videojuegos para móviles ya lo veo yo muy visionario y que se van a traer otro oye buena potencia que tiene el camión también ya oye a los 100 kilómetros ya ahí le vamos mira viene una subida ya eso que es un puente o un cerro ahí cuidadito con este cuidadito con este bueno pues gente me ha pasado que se me ha parado la grabación y me he estrellado así que por suerte que guardé porque si no me hubiese yo he tenido que reiniciar todo mira aquí vamos cruzando un puente que maravilloso puente rollos golpeé aquí por suerte el tráfico va en bajo que bonito puente hombre pues si que está bonito mira mi camioncito ahí cruzando el puente wow oye que buen juego ojalá los otros se copiaran de este juego que está espectacular vamos allá va antes no me gustaba esta cámara pero a veces en ocasiones pues te puede dar un buen eh ah ya 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 pensé que solo iba un tanque de combustible pero no ahí van los dos ahí van los dos oye que buena ruta que buena ruta estamos disfrutando aquí en el día de hoy oye no sé si cosa mía o el brillo del interior del camión ha cambiado ahora como que se ve más adentro no sé mira el humo allá atrás como va dejando el humo este camión increíble bueno se está dañando ese pocotón de humo increíble que bueno que buen mapa que buena calle ojo esta no es carretera nueva pienso yo no sé es primera vez que paso por aquí recordense que yo no me he explorado el 100% de este mapa de este juego así que no sé vamos a ver esta cosa salta pero salta como si fuéramos en canguro a ver no creo tampoco no creo que nos vayamos a tirar todo el viaje o no sé porque quiero probar también la volqueta que también he hecho una skin por la volqueta y quiero enseñársela pero es que esta ruta está muy bonita por aquí no la quiero dejar tampoco a ver si le metemos nos apuramos por aquí eee uff bueno 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 la policía aquí me puede multar por andar de exagerado en la velocidad bueno pues un pueblito muy particular muy pequeño pero había policías a ver que estos son los campos que luego tengo que ir a sembrar en farming pero los voy a sembrar de avena son la 1.26 bueno podemos hacer el viaje completo pienso yo no importa si el video es de 50 minutos sé que ustedes lo verán y está muy bueno este juego engancha cuando lo vas explorando engancha un colega por aquí vale quiero rebasar pero me voy frigorífico pone aquí a ver si me lo rebaso ojalá no venga nadie coleguita deme permiso gracias ahí venía un carrito de frente justo a tiempo he cambiado justo a tiempo vamos a acelerarnos porque quiero llegar quiero llegar rápido así que vamos a ver esta curvita freno motor para esta curvita ahí le vas quítalo y sigue uy que viene otro ah no vale vale ese va de frente va de frente me lo rebaso entonces abrí con cuidadito no me quiero voltear no quiero perder la carga ni nada ah viene carga de mapa bueno eh y ese que le ha pasado bueno carga de mapa gente ahí está vámonos prende y arranca y allá va pues sí que cambio más vehículo creo que me ha pasado con esta skin está muy precioso pues ahí va el tipo le van como temblándola bueno no va agarrando el timón el volante no lo va agarrando a ver por dónde vamos quiero ver si lo completamos o qué vámonos por acá ah bueno ya estamos llegando no falta mucho vamos a completarla entonces vamos a completarla porque veo que no falta mucho si lo completamos vamos a apurarnos debí empezar así a esa velocidad de 100 kilómetros ven ven o a sorriso bueno pues yo voy para cuidad y esto es un poblado aquí bastante grandecito vamos con todo el cuidado del mundo rebasarnos a este luego a este blanquito de acá adelante con cuidadito porque vamos con gasolina y entonces pues no queremos ocasionar una desgracia aquí a ver viene aquí al frente esto no me gusta mira qué bonito qué bonito esto por aquí a ver cuántos de ustedes ya se han explorado el 100% del mapa de aquí de World Truck muy muy bonito yo no yo ahora es que vengo a estar descubriendo este mapa me da miedo por aquí acelerar porque no quiero perder la carga yo creo que sí podemos acelerar ahí teniendo cuidado pero no me gusta que esto como salta no sé si son todos los camiones europeos me imagino que sí como no tienen no tienen trompa esta aquí el motor al frente no sé saltan mucho la cabina eso pues no me gusta mucho que salte mira salte un montón a ver si lo metemos aquí y aquí vamos a cambiar ya ya estamos llegando ya yo creo que pues si lo logramos hacer rápido y ahí un un poquito de la de la volqueta vale bueno aquí apúrense apúrense bueno 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 yo voy por acá pienso yo que no viene nadie no no le voy ahí vas soy un poquito malito conduciendo dobles y mi remolque pero bueno remolque doble ahí no viene nadie y nos vamos ahora si con toda vamos a meterle acá esto a 100 acá que tenemos nada son sembraídos de maíz que hay que cosechar luego en forming y si nos apuramos por aquí aquí voy que curvita que curvita me da miedo lo que estoy viendo es que son puros campos de agricultores mira para allá hay como que una calle que será madera a ver aquí vamos controlando gente ahí bueno y la carga como va a mitad a 57 ha sido porque me me he estrellado por ahí en unos cuantos o que bueno y aquí a este me lo puedo pasar si le meto uy no viene alguien de frente oh rayos me salve de apelito de apelito bueno yo creo que ahora si le puedo meter un poquito más de velocidad al asunto ya no viene nadie hubiese quitado el tráfico para darle más rápido en el tráfico me la paso a más de 120 bueno y aquí adiós espérenme por allá ha chocado oye no me he topado ningún accidente ni nada que mal debe ser a suerte pero deberían ser más seguidos se están tambaleando mucho ya se están tambaleando mucho la carga bueno yo creo que es por aquí ya ya estamos llegando supongo yo que debe ser aquí al frente en este poblado que viene que se ve unos edificios en continuidad metele freno motor bueno trataré de buscar sonidos para este camión y se los traigo entonces en el próximo video ya veremos si ya hemos llegado aquí cuyaba bueno vamos a probarnos la volqueta un momentito y entonces volvemos volvemos yo voy a estacionar esto y vengo entonces con la volqueta bueno gente aquí tenemos ya la volqueta la volqueta a mi me vino en dos presentaciones no se ustedes mira esta le he hecho la skin de atrás solamente una skin caterpillar ojito que como estas hay muchas en el mercado por ahí he visto bastantes pero esta la he hecho yo personalmente de principio a fin así que ojito con eso van a decir que me la robé por ahí no esta hay muchas como esta pero esta la he hecho yo la he hecho en negra y así en gris abajo en la descripción la tienen las dos en negras y en gris así para el que la quiere en negra pues se la descarga en negra y el que la quiere en gris así pues la descarga así el camión pues si no le he podido hacer mucho porque pues no tengo la plantilla es diferente a el otro así que pues bueno la tengo así y me vino también en esta presentación así el bagún un poquito más chico así me he venido aquí no he hecho nada porque no me parece bonito me gusta más este de acá un poquito más grande así que este es el que vamos a estar conduciendo en el día de hoy gente así que dirige un vehículo pues si bueno pues aquí está vale aquí está el camión caterpillar el vagón véanlo también uy espérate quita esto acá vale mira voy a alzar la bolqueta para que vean que acá adelante también le he puesto el logo de cat de caterpillar ahí pues ahí está ahí arriba así que ojitos señores esta la he hecho yo no me la he robado de por ahí así que cuidado van a estar diciendo eso porque claro no falta el que luego dice que me la robé de por ahí que se yo por cierto también me ha gustado que este trae la rueda de atrás mira si se logra apreciar la rueda de atrás pues enteramente se vira mira se vira ves mira veis se vira la rueda de atrás la última así que eso está muy pero que muy bien no veo una configuración por aquí como para mira acá ven las demás ruedas pero no veo una configuración como para que se levante alguna llanta y deje de andar tiene muchísimas ruedas lo que me indica a mi que puede soportar bastante peso así que pues vamos a ver donde encontramos un o si duermo o no no voy a dormir porque ahora la noche pues si es bonita así que vamos a ver si le encontramos un viaje aquí los viajes están aquí o no donde es la cosa vale vamos a elegir uno un poquito más largo por lo menos a campo grande yo digo bueno campo grande vamos a ver si encontramos uno por el campo grande pues no no veo ah si aquí hay uno campo grande vamos vamos a aceptar ese perfecto ahora donde tengo que ir como se llena esto es mi primera vez con esto hay una cosita que he visto ah ok mira me ha vaciado el contenedor ahora que está vacío pues se logra perciar como he hecho el contenedor por dentro vale como se llena esto es mi primera vez en esta cosa como se llena tengo que darle reversa me imagino si vale vamos de reversa entonces a ver vale me ha vaciado ahora el vagón y me imagino que lo llenarán o como es la cosa bueno pues si vamos a trabajar de noche parece también porque ya se está oscureciendo aquí vale ya les digo abajo en la descripción tienen los links para descargarse esto es un camión Iveco con un vagón una volqueta caterpillar porque no había Iveco y le hemos comprado una de esas así que pues aquí ya está más adelante más atrás ya está y ahora que sigue tengo que hacer para más para atrás ahí no ahora bueno pues si aquí vienen a llenarla ya van a trabajar de noche la gente vamos a apreciar esto de noche oye esto está muy bueno cuánto demorará en llenarse esto voy a cambiar vamos a encender las luces también para que el amigo vea muy buena la animación esta es mi primera vez con un volquete así que yo no había visto nunca esta cosa y estamos trabajando de noche así que uy mire 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 ah no vamos hombre muy buena la animación y ahora como la noche uy mira un avión un avión wow un avión gente allá va el avión y aquí viene nuestro amigo mira los árboles ya no tienen iluminación los árboles ahora la iluminación pues la tenemos nosotros espectacular gente a mí me ha encantado esto de la iluminación ahora se ve mucho más realista mucho más HD ahora si tenemos videos de calidad aquí vale esto cuánto tiempo demora no me ponen tiempo o algo así bueno me imagino que ya se está llenando así que me imagino que otra cucharada más y ya se llena y nosotros pues arrancamos un video un poquito largo pero full entretenido me la he pasado muy pero que muy bien aquí con el nuevo camioncito y que falsa si yo lo riego aquí no no voy a hacer eso me imagino que no se puede o no sé no voy a tocar nada tampoco no voy a ya perder la carga bueno pues yo creo que ya con esto se llena así que a ver creo que si no todavía le falta ah si puedo guardarlo así que nos podemos ir quitamos esto y nos vamos gente vámonos gracias no he traído pito así que pues bueno le hace falta un pito a esto de calidad algo que haga papá no que haga popó sino que haga el pito así vale me voy a meter por acá ya sé que esto es ilegal pero no tengo tiempo para andar dando vueltas por allá así que vamos a meternos por aquí aparte esto tiene bastante potencia así que no creo que me dé problemas bueno pues aquí vamos mira mira cuando paso por aquí por una farola pues se ilumina todo espectacular gente mira veis que increíble quiero ver si por dentro también se ilumina la ah pues si mira ah increíble gente nada que más puedo pedir que más puedes pedir que juego te brinda esto actualmente ningún simulador te da una experiencia tan realista como este muy muy buen juego ahora si vamos conduciendo de noche y se siente maravilloso mira el frente que es eso las nubes están como que si fuera a llover oye increíble me encanta me encanté y bueno no se puede apreciar la carga atrás pero creo que va tambaleando o que es eso bueno yo imagino oye que fuerza tiene mira alcanzado los 100 kilómetros ya ahorita y no le he costado nada bueno pues a ver una cosita aquí el freno de motor pues es igual hay que descargarle el freno de motor en el siguiente capítulo los traigo vámonos adiós amigo bueno viene aquí algo de curvitas así que hay que tener cuidadito eh mira eh al fin un accidente aquí ah colega como así que se va a accidentar ahí o estaba detenido o que le pasó no se bueno curvitas aquí que no me quiero yo accidentar tampoco así que vamos a tener cuidadito por aquí mira como que le está costando porque es como una subida yo siento que esto es como una subida y tonto o yo no ha sido enteramente espérate que por aquí esto es como una subida y le está costando el camión ¿quién viene atrás? no viene nadie ah sí mira allá se ven las lucecitas cuidadito que viene alguien aquí uff lo he visto de reojo bueno pues le está costando un poquito subir esto por aquí si esto es una lomilla así que le está costando un poquito mira allá atrás se ve que viene un vehículo gente que espectacular y mira la luna allá atrás increíble ahora si está bonito conducir de noche ahora si vale la pena conducir de noche mira como se va iluminando todo a la perfección mientras vamos avanzando con la con las luces del propio carro mira incluso los árboles que van que vienen cerca se iluminan mira ¿ves? ah eso está perfecto una experiencia muy realista con este nuevo eh con esta nueva actualización que dice ahí ah no he visto pero bueno a ver una cosita del mapa que quiero ver uff estamos lejitos pero si la podemos pasar vamos a subir acá la velocidad esto a 100 a 100 conducimos de día con el Iveco normal estilo camión no sé 6x2 y ahora de noche con la volqueta muy bonito todo estrellas cielos nubes uff que más se puede pedir gente bueno si se puede pedir más el tema de las cámaras interior que fuera un poquito más libre de mirar y las cámaras interiores también que fuera un poquito más libre de mirar bueno pues la policía viene aquí una carga de mapa y está excelente que la distancia se ve también aquí nos iluminamos y ¿lo veis? que bonito carga de mapa gente bueno un poquillo ahí de carga de mapa no hace daño pero a ver que las cargas de mapa están demorando un poquito más fuera muy bueno si no hubiera carga de mapa fuera mucho mejor creo que me quedo jugando este juego el truck simulator user evolution pues va a tener que esperar un poquillo a que me termine de gustar porque ahora con este no creo que quiera jugar yo otro juego me refiero a de conducción de camiones con este estaba más que perfecto luego iré viendo a ver si le puedo traer otro tipo de camiones y claro skins y toda la cosa así que si tú no estás suscrito a este canal pues suscríbete y es más comparte estos videos con tu gente porque de verdad son buenísimos por cierto donde vamos creo que ya nos falta ah nos falta un poquillo más bueno creo que este si no lo vamos a terminar aunque fuera bueno terminarlo porque quiero ver como descarga ya estamos en rondópolis bueno aquí las cabellas son un poquito más largas mira que bueno wow que guapo que guapo el caterpillar a ver la lucecita para allá vale excelente y voy a poner los intermitentes a ver como se ve uff bueno no se ve no se aprecia tanto pero pues ahí se va casi me voy yo de frente ahora si para campo grande directo a ver si ahora si nos topamos un un accidente o algo así que no me he topado nada espectacular me imagino yo que debería haber bastantes no bueno tampoco es que quiera que todo el mundo se esté estrellando pero por lo menos un poquito más que no he visto ninguno todavía a ver que pone aquí bueno que no puedo rebasar claro ya lo sé porque la línea amarilla es doble y no tiene separaciones oye me gustaría que el camión adentro tuviera luces así como el gts2 la velocidad máxima aquí es 40 y tengo que ir recto ok bueno yo puedo ir un poquito más a 40 me rebaso esto de aquí es que yo llevo prisa gente entiendan yo llevo prisa a ver al frente hay luces eso que es un poblado o que otro poblado a ver en serio ah era una pesa pero ya me la he pasado la pesa me la pasé eh cuidadito aquí 115 80 la velocidad máxima por aquí bueno me rebaso este de aquí no viene nadie en el frente ¿verdad? no ahí nos vamos freno un poquito y agarro la curva ahí ahora si viene alguien de frente cuidadito que me choco y me estrello y me estrampo eh cuidadito como se tambaleó el vehículo ahí casi pierdo yo mi carga voy a hacer una cosita guardamos que no quiero perder mi carga y por aquí vienen baches carreteras malas que es eso a ver espera está un poquito complicadita la cosa por aquí estas curvas con estos huecos no se llevan con un camión a ver vamos a ver si aquí con esos huecos que va y me falta bastante a ver no no me falta mucho ya ya estamos llegando viene alguien de frente cuidado es pero no me gusta que las luces se meten en la carrocería del camión eso no no está bien atrás llevo un bus tengo que tener cuidado con esa gente que va en el bus porque luego nos podemos accidentar y yo voy pesadito pero muy buena la noche aquí ahora sí ahí vas cuidado bueno yo sí estoy sintiendo ahorita ahora sí un poquito de peso esto no está avanzando mucho cuando freno se siente el peso a ver aquí pone recto a ver acá en el mapa de acá curvas eh la policía uy me golpeé estos huecos por aquí un poco mal la carretera por aquí pero yo puedo acelerar aquí viene un carro de frente cuidado le pito porque va un loquillo atrás de él al de frente bueno espérate que viene otro coleguita bueno una pena que no haya traído yo un buen pito un buen sonido de motor y un buen freno de motor una pena eso será ya para el próximo video ahora aquí ya estamos llegando CVB campo grande ya aquí al frente lo pone vale 50 minutos el video dos viajes en uno wow a ver este no lo rebasamos por aquí a ver si podemos pues si no si enteramente los buses van con miedo a ver a ver de aquí vamos me lo rebaso ya ahí viene de frente viene alguien ahí va viene alguien viene a ver si me meto para acá que se porque lleva las luces al revés o es que viene un carro de frente no se se lleva las luces de atrás prendida ah no se le veían las luces de adelante para atrás ya me tenía engañado a mi yo viene un carro de frente pero va avanzando para atrás o que bueno la ruta parecía corta pero está larga increíble a ver está larga esta ruta hombre cuando llegamos vamos a acelerar un poquito más oye aquí viene alguien vamos vamos bueno ya estamos llegando parece si en efecto creo que es aquí al fin no todavía sigue bueno pues aquí hay un puesto de policías que me lo voy a rebasar a ver carga de mapa ahora bueno a esperar aquí la carga de mapa gente muy buena muy buena la actualización muy buena de verdad que está gustándome bastante por el tema de la iluminación a ver cuando 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 ahí está vámonos yo creo que hay aquí eso al frente no si ahí pone eso al frente ya perfecto muy bueno ahí abandonamos ya el puesto que ese me imagino que es el puesto de frontera bueno a ver donde es la cosa que bonito mira como se ilumina cuando pasa en la farola a ver por aquí pone me lo llevo tonto casi lo choco tontos en la vida y a ver esta cosa pero donde es que déjame poner este mapa que me indica un poquito mejor bueno pues es acá por donde debo cruzar bueno el player no va a ir hasta allá anda que como es la cosa que donde tengo que ir bueno tengo que dar la vuelta aquí eso es obvio vamos a poner intermitente la direccional quiero decir a ver si doblo aquí del todo pues si perfecto me meto por aquí es por aquí si es aquí es aquí el frente ya he visto ya lo he visto yo a ver es aquí entonces como tengo que pararme pues creo que la descarga pues es normal no bueno pues si vamos a ponerle final a ver pues si la descarga no hay descarga bonita bueno gente este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado y bueno no me tope ningún accidente por la vía ya veré luego si me topo alguno en otro capítulo así que de momento me despido yo hasta aquí espero que les haya gustado si es así ya saben dejen un buen like suscríbete si no estás y compártelo amigo nos vemos en la próxima chao pescado